Y estamos con los delegados José Goñi y Alberto Algañarás. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Bueno, antes de charlar de lo que hoy Loitegui dice en el diario Leco, cuéntanos un poco cómo continúan las distintas manifestaciones que están haciendo para hacerse ver, tanto en el municipio como en la ruta. Cuéntanos si continúan. Sí, estamos continuando con las manifestaciones, distintas manifestaciones que estamos llevando a cabo. Esto tratamos siempre de resolverlo en la asamblea, como lo hacemos de todo nuestro momento, como lo hemos hecho de esa manera. Y bueno, primero ha sido lamentablemente afuera de la fábrica, después en distintos lugares, mercados, que no es por nada que hemos estado en algunos mercados, sino que simplemente panfleteando, pidiendo algún alimento no perecedero para poder de alguna manera satisfacer satisfacer o, no sé, la lucha que estamos llevando. Y bueno, después también en la esplanada del municipio, juntando firmas. Y bueno, ahora lo estamos haciendo al costado de la ruta, como es pacíficamente siempre, tratando de molestar lo menos posible. Chicos, ¿por qué no hacemos, pero muy escuetamente, por qué arranca este conflicto? Bueno, este conflicto arranca por la defensa de trabajo. En realidad es la realidad, al haber el ingeniero Loitegui despedido 10 compañeros. Esa es la primera vez que se sale al conflicto, allá por el 17 de octubre. Bueno, ni bien entramos en conciliaciones obligatorias y terminando la primera conciliación echó al resto, a los 71 trabajadores que faltaban. Bien, eso se retrotrajo porque, digamos, de lo que escuchamos de Loitegui, él continúa con, si no me equivoco, corríjanme por favor, con la postura de continuar con la fábrica, pero sin esos 10, ¿10 finalmente eran? 10 finalmente, sí, sí. Son 10 trabajadores que hoy por hoy siguen, seguimos defendiendo. Esto es una cuestión de que los trabajadores así lo expresamos en asamblea y es nuestra lucha desde el primer día. Bien. Han llegado, y acá me voy a poner un poco en abogado del diablo para que ustedes puedan expresarse, durante, a lo largo de este conflicto llevaban mensajes que decían que, bueno, en muchas industrias, en muchas empresas se han despedido porque realmente las cosas a nivel económico no funcionan de la mejor manera y que, bueno, no en todos los casos se ha actuado de esa manera, sino que han aceptado las indemnizaciones como la ley bien lo marca. ¿Por qué ustedes no aceptaron esto como en muchos otros lugares? Yo creo que, bueno, cuando se habla de que el empresario, como es, puede despedir, que puede pagar indemnizaciones, que lo ampara la ley, no es ninguna mentira, eso es verdad, pero, bueno, ayer salió una publicación en el diario, digamos, de este canal. Hoy, en el diario de hoy. Sí, era el artículo 14bis, que es donde nosotros nos amparamos en defensa de los trabajadores por el despido arbitrario. Siempre nosotros cuando pasan estas cosas, para que tenga una idea la gente, nosotros éramos alrededor de 115 trabajadores dentro de la empresa. Siempre, en todos estos años, estuvo abierta la puerta del retiro voluntario, que eso no nos honra para nada, porque la verdad nadie, digamos, se pone contento por eso. Pero, como eso es particular de cada uno, si alguien se quiere ir, nosotros no podemos retener a nadie ni nada por el estilo. O sea, eso siempre estuvo, inclusive cuando quería despedir a los 10 trabajadores, en asamblea, esto que quede claro, es la gente misma que decide bajarse dos horas para ser solidario con el compañero y no se despida. Eso se lleva a cabo... ¿Dos horas extras o dos horas? No, 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 las 8 horas, para reducirnos a 6 horas. Entonces, con eso no solo le solucionábamos el sueldo a esos 10 compañeros, sino que eran alrededor de entre 24 y 26 sueldos. Cuando comunicamos eso, nos dicen que puede ser factible, de hecho lo llevamos a cabo, siendo de que en marzo parábamos y mirábamos, o sea, en marzo de este año, íbamos a mirar a ver cómo seguíamos, cómo continuamos, estuvimos dos quincenas trabajando de esa manera y bueno, después el 17 de octubre vino otra vez a la carga con los despidos de los 10 trabajadores. Que siempre no hay que perder el eje de la cuestión. Acá es un hecho que la empresa, si tiene, ha tenido un problema que es la suba de las tarifas, tanto sea de gas como de electricidad, que es prácticamente la base de la empresa. Con eso, ellos adquieren aparentemente un montón de deuda. Entonces, bueno, siguen en ese sentido y bueno, vienen a despedir los trabajadores, pero nosotros, la realidad es que no manejamos la empresa. O sea, eso es el empresario, está todo bien, pero como es, siempre estuvo abierta la puerta al retiro voluntario. Hoy, como decíamos en el diario El Eco, declaraciones de Loitegui, ¿cambia en algo lo que ha dicho hoy en El Eco? No, no, para nada. Es más, la defensa del retiro arbitrario por nombre y apellido, porque eso es lo que no marca la nota. Él, precisamente, habla de 15 desvinculaciones, pero él las nombra. Y puede, nosotros no somos quienes para hablar de indemnizaciones o de arreglos, pero la realidad es que podría, si él hubiese querido, el conflicto se desinflaba hace rato. Es una cuestión de que realmente haga las cosas que tiene que hacer en el sentido de que si hay trabajadores que quieran marcharse, irse, y bueno, que haga el ofrecimiento como corresponde, porque eso es lo que está faltando. En cuanto a, y si él ofrece, digamos, las indemnizaciones que corresponden, ¿cuál sería la mirada? Mirá, nosotros, hasta ahora, hemos visto que habla de tema de indemnizaciones, si bien nosotros no vamos por las indemnizaciones, que quede claro, acá hay, como es, las indemnizaciones nunca las puso. A esos 10 trabajadores no he estado. Generalmente lo que se hace es poner las indemnizaciones en sus depósitos y como es, quien quiera agarrarla, la agarra, y quien no la quiera agarrar, no la agarra. Esa es la realidad. Acá nos echó a todo en un momento, nunca vimos un peso, más allá de que vuelvo a recalcar, que no vamos por las indemnizaciones, sino por la reincorporación de nuestros compañeros. Yo siempre hago la misma pregunta, que es muy antipática, por cierto. Pero, ¿están dispuestos por 10 o 15 trabajadores a quedarse todos sin trabajo? Es la decisión de la gente. Es una pregunta, ¿eh? Es la decisión de la gente. Nosotros no podemos ir en contra. Nosotros somos representantes. Yo no sé cómo trabajarán o la creencia que hay sobre los demás sindicatos o los gremialistas. Nosotros marchamos por asamblea. En esas reuniones de sindicatos, en esas asambleas, ¿van todos los 100, votan? Sí, somos 80 y siempre nosotros accionamos, digamos, con la mayoría. Siempre se trabajó así. Y la mayoría de la gente, ¿cómo has elegido esto? De hecho, nosotros podrán ver que estamos esparcidos por distintos lugares. De hecho, nosotros, de alguna manera, montamos mesa en distintos lugares para que la misma gente se pueda interiorizar sobre los trabajadores. Puede hacer sus propias preguntas. Digamos, ahora la empresa no está funcionando y ustedes no están cobrando. Exacto. No, es tal cual, nos están adeudando dos aguinaldos, tres quincenas retroactivos del 2019 y del 2020. El 2018 y del 2019, 2020. Sí. Y el tema es el siguiente, que la realidad es que esto, creo yo, que ha sido premeditado, en cierta forma, por el hecho de que la empresa hoy por hoy está sin stock. La empresa puede empezar a trabajar mañana, si quiere. Ya poniendo en funcionamiento los hornos. Es más, hay una cuestión muy lógica. ¿Pero qué? ¿Ustedes irían a trabajar? Nosotros, si la decisión del empresario es... Porque no es que tiene las puertas cerradas. En ningún momento se habló de suspensiones. Hay pasos a seguir antes de tener que echar. Y esa es la realidad. Nosotros no estamos dispuestos al diálogo. El que no está dispuesto al diálogo es el empresario. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ojalá hayamos sido claros de no ser quien se quiera arrimar a los puestos de trabajo, inclusive a nuestro acampe. Pero no con ánimo de... Porque a veces la gente toma como que uno le pide para alguna otra cosa. Nosotros no somos gente mala, sino simplemente somos trabajadores. Nosotros, que queden claros, nosotros no cobramos más dinero por ser delegados. Nosotros somos trabajadores. Él es clarquista, o sea, zampista. Carga camiones, yo soy extrusor. Y como es, y pueden dar fe compañeros que han pasado por Loimar haciendo suplencia de vacaciones, de que así lo hacemos. Agradecido a todo el que no ha podido dar una mano. Y bueno, perdón y disculpas por si ocasionamos alguna molestia a la ciudad. Gracias a ambos. Muchas gracias. Estuvimos escuchando las palabras de José Goñi, Alberto Algani Arás, delegados de Loimar para, bueno, contarnos cómo está el conflicto en este momento.